Título de la obra Partitarte Ebel Sinfonía Éxtasis Vaginal Autor Ebel Garcés Técnica Tintas sobre papel cartulina cartón Medida de la obra 17 cm x 28 cm Estilo Musicografo Ebelismo Obra a la Venta Solicito el apoyo de editores, galeristas, instituciones públicas y privadas para la difusión de mi obra La edición de un libro Quiero exponer en galerías Música de piano Ebel Garcés Gracias por mirar el video Dar like Compartirlo Suscribirte a mi canal Ebel Garcés en Youtube Contacto a Ebel Garcés en Facebook por Inbox Ebel Garcés en Facebook por Inbox